¡Joyra del Trece! 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 ¡Arriba! ¡Joyra del Trece! 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 Y que yo soy más perra, qué bonita, yo soy más perra, qué bonita. Vemba, colora, a mí me gusta la vemba, colora, por eso uso mi vemba, vemba, colora, 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 ay, qué sabrosa es mi vemba. Vemba, vemba, colora, a mí me gusta colorar y es que va colorera y la rumba, y la rumba, vemba, colora, hey, hey, colora, vemba, colora, vemba, colora. Muy bien, qué lindo, qué cantidad de gente, che, impresionante. ¿Andan bien? Qué lindo ver toda esta gente, me encanta, me encanta, la verdad es un placer. Y a ver si me acompañan con esta canción, a ver si se acuerdan de esta canción que tiene sus añitos ya. ¿Cómo estás mi vida? Estás re grande. ¿Eras bebé cuando te tuve, upá? Me hace sentir nona que digas eso, ¿sabés? ¿Hay una flor para mí? Ay, gracias mi vida. Muchas gracias, mi amor, me la voy a guardar en el corazón, claro que sí, mi vida, muchas gracias, la voy a dejar acá. A ver si me acompañan y dice así, mira. Y quién la jura, mala gente, contale a gozar en una cama. Y quién la jura y no es tu dueña si jamás sufriste por ella. Contale cómo lloraba y a su vida me buscaba. Suele pasar en las mejores familias. ¿O no? Mándale plena. ¡Eh! Y las palmitas arriba, ¡eh! 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 Y a su vida me buscaba. ¡Ah! 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 ¡Eh! Y me copos momentos de felicidad, momentositos que nunca me voy de ir a. Te agradezco todo lo que hiciste mi amor, pero ya se murió, lo dejé su tronco, no tengo de cesar. Como si la mujer encima, si ahora es mío, eso lo voy a respetar, pero voy a saltar, porque otra de mí es asoció con la par. Estaba. Estaba. Y que en la cura se atrevida, para gente porquería. Contale que te enseñaba, a cosar en una cama. Y que en la cura y no eres su dueña, sin jamás sufrirse por ella. Contale cómo lloraba y a escondidas me buscaba. Y las manitos arriba van, de lado a lado. ¡Eso! ¡Uh! Y a escondidas me buscaba. ¡Uh! No sé, mi Dios siempre nos quiso separar. Buscó la forma para estar en mi lugar. Para quien lo logro, se cree que ganó. Pero come las obras que le dejé yo. Cuando se estando con muchas mujeres encima, si ahora es mío, yo solo voy a respetar, pero voy a saltar. ¿Se animan a cantarlo, pero bien fuerte, que nos escuchen a lo lejos. y dice, ¿y quién? A gozar de eso ¿y quién la juró y no es dueña? Si jamás sufriste por ella Contale cómo lloraba Y a escondidas me buscaba ¿y quién la juró esa teoría? Para que el mejor quería Contale quién te enseñaba A gozar en una cama Y quién la juró y no es dueña Si jamás sufriste por ella Contale cómo lloraba Y a escondidas me buscaba Deciré Deciré Que es una más, tan solo una más ¡Toma! ¡Eso! Fuerte el aplauso para ustedes, muy bien Así se canta, claro que sí ¿Estamos todos bien? Qué linda pantalla, qué cogote Precioso todo ¿Qué? Sí, bueno, vamos a presentarle a todos ustedes Un temita nuevo Que lo están haciendo en TikTok Y me encanta Todas las chicas ahí producidas Haciendo este TikTok Me encantan Lo disfruto muchísimo Y le pongo me gusta a todos Así que se viene este tema Que se llama ¿Cómo yo? Y dice, suena Así Así Ayer yo la vi Caminando ahí contigo Y que aquí es feliz Por adueñarse de algo Que no es para mí Fue mi salvación Cuenta no cedió Y mi vida fluyó Y mi vida fluyó Cuando ella de mí lejos se lo quedó Camina como yo Se dice como yo Se pinta como yo Quiere ser como yo Qué pena que no se pueda Nunca será como yo Porque tú Te fijas en cualquier cosa No creas que sea igual Me hice una copia de esa de Zambú Y si mi de China Que solo escogiste tú Ay, ay, amor Yo me curé solito a toda mi pena Yo gané todo en esta guerra Que ella no sabe lo que le espera Ay, 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 amor Yo me curé solita a toda mi pena Yo gané todo en esta guerra Que ella no sabe lo que le espera Eso Y este es Paco Y la B13 Para vos, 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 vos Un segundo nuevo Sí Me puse por ley Y no te bloqueo Pa' que veas esa baby Siendo más que nunca O que diga que soy crazy La, la Porque todo lo que tú dices Es la, la Ay, ay, amor Yo me curé solita a toda mi pena Yo gané todo en esta guerra Que ella no sabe lo que le espera Camina como yo Se dice como yo Se pinta como yo Quiero ser como yo Qué pena que no se pueda Nunca será como yo Camina como yo Se dice como yo Se pinta como yo Quiero ser como yo Qué pena que no se pueda Nunca será como yo Y ahora si hacemos palmas y dice Camina como yo, se vise como yo, se pinta como yo Quiere ser como yo, que pena que no se pueda Nunca será como yo Y como yo, ni una, ni dos, ni tres ¡Solo yo! ¡Ay va! ¡Qué cogote! Suele pasar, suele pasar Bueno, seguimos ¿Están cansados ya? Ah, me pensé que estaban cansados ya Arrancaron temprano, vinieron tempranito de joda, eh ¿Algunos están desde ayer o no? Allá, hacen así señal Me encanta, bueno, ¿qué se viene? Bueno, se viene este enganchadito también para disfrutarlo, eh Seguimos dando palo a los hombres, pero con mucho cariño, eh No se lo tomen a mal, con cariño, con cariño ¿Qué es esto? Un gran mosquito Bueno, cuando quiera maestro, y si suena así Y hacemos palma, vamos Si estamos que se note, por allá están medio quietos allá ¿Con quién pasarás la noche? ¿Con quién estarás durmiendo? ¿A quién estarás besando? ¿A quién estarás queriendo? Con otra tonta como yo, con otra tonta Con otra idiota en mi lugar, que te soporta Con otra ilusa como yo, con otra sonza ¿A quién le mientes como a mí y no le importa? Fuera, 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 vanidoso Fuera, 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 mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, que no muestro otra más de tus mentiras ¿A quién le toca? Cuéntame, ¿a quién le toca? Cambia si amores como yo, cambio de ropa Ya te aburriste de mi amor Ya te aburriste de mi amor y se te nota Pasó mi turno y ahora que venga otra Y dice Fuera, 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 vanidoso Fuera, 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 mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, 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 fuera de mi vida Fuera, 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 fuera de mi vida Fuera, 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 que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, 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 No me olvido más del coro del Somos tú y yo, de la Majo y la del 13. ¿Ok? Y dice... ¡Somos tú y yo! ¿Y qué? En un grupo que te, tú con tu seré, y yo que esé. ¡Más fuerte! ¡Somos tú y yo! ¡Tú con tu seré, tú con tu seré! Y las manitos arriba de lado a lado. ¡Eso! Y si querías, pues... ¡Toma! ¡Toma, con tu seré, y para vos, vos, vos! ¡A ver! Somos tú y yo, el uno para el otro. Tú con tus locuras, y yo que ya soy loca. Somos tú y yo, el uno para el otro. Tú con tus locuras, y yo que ya soy loca. ¡De qué me gusta él! Desde aquella noche que nos besamos. Y para fiesta, tomamos mucho, nos emborrachamos. Y que se matamos, que él se quema con la madera. ¡Qué cobote! Que yo soy su sol, yo soy su luna, yo soy su estrella. Que abrace su cuerpo, al bailar con él, y mi corazón le entregó su amor en la noche aquella. Somos tú y yo, el uno para el otro. Tú con tus locuras, y yo que ya soy loco. Pero mi alma gemela y chula, la guito, mi punto, mi camino. Somos tú y yo, el uno para el otro. Tú con tus locuras, y yo que ya soy loco. Somos tú y yo, el uno para el otro. Tú con tus locuras, y yo que ya soy loco. ¡Mira, Marito, arriba, gente! ¡Eso! ¡De lao! ¡De lao! ¡A lao! ¡De lao! ¡A lao! ¡Y si querías, primera! ¡Toma! Y yo no sé lo que ha pasado, y yo no sé lo que pasó, pero se vino conmigo, porque yo tengo el sabor. Una me hizo trampa y la otra me aburrió, me voy con la mía que fue la que me entendió. Rompiendo cadera, suena esa plena, bajo y la tendré, se tiene trevegos sabor. ¡Rápido! ¡Se fue! Fuerte el aplauso para Lautaro, fuerte el aplauso para Lautaro, que es mi sobrino. Ojo a todas esas chicas solteras, porque está soltero, está soltero el nene. Y si lo vieron en la voz, ¿lo vieron en la voz cantando? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo también lo vi, me encantó, me encantó, me encantó. ¿Tenemos a cantar un pedacito? Cortito, no muy largo. De lo que cantaste, seguir la voz. Lo que vos quieras. La de dime que no, capaz que la conocen. Dale, cuando quieras. Si me dices que sí, piénsalo dos veces, puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te equivoques, yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota, mejor dime que no. Y dame ese sí como un cuentagota, dime que no, pensando en un sí. Y déjame lo otro a mí, que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar. Dime que no, y deja la puerta abierta. Y todos juntos. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando una estrategia para un sí. Dime que no, y lánzame un sí camuflajeado. Dime que no, clávame una duda, me quedaré a tu lado. ¡Gracias! Dime que no, gracias. ¡Qué cogote! Bueno, y ya que arrancamos con esto romántico, vamos a hacer este enganchadito, que para mí es la número uno. Esta siempre y será siempre la referente para mí, para mi carrera, todo siempre lo hice pensando en ella. Y esta canción que vamos a hacer ahora, este enganchadito que vamos a hacer ahora, es de Selena. Y quiero que lo cantemos todos juntos. ¿Se animan? A ver si la saben. Como una flor Se marco Y me marcho Y yo sé perder Y ahora sí, ¿eh? Una vez más, pero más fuerte Y yo sé que tienes un nuevo amor Y sin embargo Y sin embargo yo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Sabes bien Sabes que alguien más te la hará Ay, como una flor Con tanto amor Y me diste Y me diste tú Y me diste tú Se marchó Y me marchó Y me marchó Y me marchó Y yo sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Y yo sé perder Y yo te di todo mi amor Y más Y tú No me reconoces Ni lo que es amar Y yo Te puse después A tus pies Y tan solo No te puse más mal Pero ahora Ven, ven, ven Si una vez dije que te amaba Hoy me arruiné todo Si una vez dije que te amaba Y no sé lo que pensé Está mal Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida amaba Si una vez dije que te amaba Y no lo puedo hacer ¡Chiquitito! Para vos, vos, vos Y suba, suba, suba Ay, como me duele que te amaba Ahora no me arrepiento Ay, como me duele que te amaba Ahora no me arrepiento Ahora no me arrepiento Ay, como me duele que te amaba Y te amaba Ahora no me arrepiento Yo me arrepiento Ahora no me arrepiento Ahora no me arrepiento Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida amaba Si una vez dije que te amaba Y no lo puedo hacer Es error Es error Es error Es error Es error Es cosa De ayer ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me sirvió la flor para el Acti Me encantó Me sirvió, me sirvió Bueno, y ahora sí Vamos a hacer esta canción Que habla que las mujeres nos tenemos que liberar Ya estamos en eso, eh Libérense, sean felices Pónganse en lo que quieran Hagan lo que quieran La vida suena sola La tenemos que disfrutar Todo momento Tenemos que disfrutarla Y esta canción Más o menos habla un poquitito de todo eso Tú me hiciste sentir Que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Y me miraba en el espejo Y no me hallaba Y yo era solo lo que tú querías ver ¿Están prontas todas las mujeres? ¿Sí? A mover la cabellera, ¿eh? Y me solté el cabello Me vestí de reina Me puse en la cor Me pité y era fe Y caminé hacia la puerta Me escuché gritarte Pero tus cadenas Ya no pueden pararte, no Y de las noches Ya no eras tú Y me curarás de la escuela Y todos me miran, me miran Y porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran, me miran Y porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran Algunos con envidia Pero al final Pero al final Pero al final Todos me amarán ¡Vueltita, arríbase! ¡Ey! ¡Vueltita, arríbase! Y tú me hiciste sentir que no fallía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Y me miraba en el espejo y no me hallaba Y yo era solo lo que tú Cantamos todos Y me solté Y caminé hacia la puerta Escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararte Y la noche ya no era oscura La vez le dejó era Y todos ven Y porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran Y porque hago lo que no coincide Y se atreverán Y todos me miran Y miran Algunos con envidia Pero al final Pero al final Pero al final Todos me amarán ¡Saluda! Suéltate Brilla Y que todos Se miran ¡Qué lindo! Bueno, ya quiero agradecer A toda la gente Que hizo posible Que estemos acá En este escenario tan lindo Agradecerles a todos ustedes Por su cariño Por su respeto Por mirarnos Simplemente por mirarnos Para nosotros Es lo más importante De verdad Les quiero agradecer mucho Antes de olvidarme Porque yo me copo Me copo Y nos olvidamos Pará ¿Dónde vas con esa máquina? Todavía no nos vamos Si viene el enganchadito ¿No es verdad? Este enganchadito De temitas viejos De Majo y la del 13 Para vos Y vos Cuando quieras maestro Y si suena Así Y las palmas arriba A ver Palmas 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 Y yo sentí Que por final Me ha encontrado El chico para ti Pero es que estaba pensando Y te di Lo que pude darte Lo que no también pedí Y me duele tanto Que ahora no puedo No puedo querer No puedo sentir No puedo confiar En alguien de nuevo Y tú me hiciste Así Y a ver Y ni se comienza A dormir Si te vas Y ahora no me quieres más Y si será De la paloma Pico Te hace ir a volar Y ni se comienza A dormir Si te vas Y ahora no me quieres más Y si será De la paloma Pico Te hace ir a volar Pico Te hace ir a volar ¡Eh! Oh, 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 oh Eso, así se baila Eso, eso Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Por con tus amigos, es el importante que yo... ¡Ay, muchas gracias! Gente que vos llamabas, fascinada, ya no está, Díseguí por mí. Al lado que fuera, ya tú te decías Que yo era una cualquiera, que era igual a esa Que vos siempre llamabas, que al rato lo hacenías Dentro de tu cama. ¡Ay! Dentro de tu cama, dentro de tu cama, Dentro de tu cama... Otra noche sola en mi cama Y las seis de la mañana Y yo ni siquiera me llamas Es que ya me cansé Dile a tus amigos que se queden contigo Dile a esas mujeres que te piden la casa Para ser sincera no sé que hago contigo Que hago contigo Mejor me quedo sola Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me espate Me voy a dar una ropa Y voy a ver lo que me llena junto Esa noche sola en mi cama Y ya en todo me olvidaré Haz a tomar porque de ti me cansé Mejor te quedo sola Buenísimo Un repaso por Temitas Viejos Bueno gente, ahora sí Nos vamos acercando al final Nos vamos acercando al final Agradecemos nuevamente a todos ustedes Felicitaciones a toda la organización Que hizo posible este festival de chorizo Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para toda la organización Que hace estos festivales Para que nosotros podamos venir en familia Y disfrutar de espectáculos lindos De lugares ricos para comer De artesanías y un montón de cosas más Que está espectacular La verdad muchas gracias Y ahora sí Nos vamos gente linda Nos vamos Espero verlos Muy pero muy pronto Gracias por este cariño Gracias por sus respetos Y nos vamos con esta canción Esta canción que se llama A ti Lo que te duele Y si querías Toma 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 Y la de 13 Para vos Para resulta que soy El mayor error de tu vida Resulta que soy Una víbora que guarda escondidas Y que me encanta abrir heridas Y perdóname Pero tú dices lo que te conviene No te atreves a decir Que en el fondo lo que tú tienes A ti lo que te vuelve Tú tienes mi corazón conmigo A ti lo que te vuelve Que ya no te hago caso Y que ya no te miro A ti lo que te duele Y que ya no te miro Y que ya no te miro Y que ya no te miro Te duele Te duele Lo que te duele Y no más Y que te echa Lo que te doy Y a ti lo que te pasa Que tú me extraña Y que no sabes vivir Y que ya no sabes vivir Hay que inventar muchas cosas Voy a patrán Así no más te estás engañando a ti Que tú eres pasado Pasado olvidado Tú eres un obstáculo Superador Y por mucho que hagas De mi por los cuadros Y las palmitas arriba De todas las manos Cha, cha, cha Vamos que nos vamos gente Vamos Cha, cha Cha, cha A ti lo que te duele Que hay aire de mi cama Aquí tanto en el frío Te duele, te duele A ti lo que te duele Y no más Y que te echan olvido Yo sí, yo sí Ya te he hecho Yo 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 Ahora sí, llegó el momento de hacer la gachadita de la descarga con Majo y la del 13. ¿Se animan todos a hacer la gachadita? ¿Me escucharon? ¿Se animan a hacer la gachadita? Podríamos invitar a alguien que la haga acá arriba, a alguien que esté medio cerca. Pero ¿por dónde pasan? Les queda una eternidad. ¿Por dónde? No, dejálo, pobre, que está más nervioso. Alguien que esté cerca. Alguien de acá adelante. Ahí va, el muchacho que está con la boina. Que venga, vení. ¿Se fue? Ah, va a subir. Vení, subí vos. Y ya me prestás la boina eso un rato. Necesitamos una chica que haga la gachadita con él. Les queda re lejos. ¿Por dónde pasan? Vamos a hacer una cosa. Alguien de por acá. ¿Vos que estabas bailando? ¿Quién estaba bailando acá? Toda pochibuchicho. ¿Cuál? Ah, pará que la ver. ¿Qué hace la ver? ¿Vas a hacer la gachadita? Ah, con la vero me encantó. ¿Vas a hacer la gachadita? ¿Con mi hermana vas a hacer la gachadita? Bueno, quédense acá entonces. Pará, que venga el de la boina. Que venga el de la boina igual. ¿Dónde está? No se vayan. Quédense ahí. Ah, pero qué atrevido. ¿Está viniendo? Si una de ellas se animan a venir, vení vos, colo, dale. Mirá el bombonazo que le voy a subir al muchacho de la boina. ¿Está el muchacho de la boina o se fue? Arrugó el de la boina, me parece. No, no es él. Una de boina verde. Creo que ahí viene, creo que ahí viene. ¿Viene? Ah, no, viene de ella. Viene de ella. Bueno, no viene el de la boina, necesitamos otro chico. Otro chico. Uno más. Pero, ¿por dónde pasás, pelado? ¿Por dónde pasás? ¿Lo dejan saltar? ¿Puede saltar ahí? ¿Puede saltar? No puede saltar. No te dejan saltar. Pará. A ver, dale. No lo dejan. Ya saltó, dejalo. Ahora ya está. Es Spiderman. Buena, pelado. Qué chancleta. Saltá para acá, vení para acá, para acá, para acá. No, no. Bajate de ahí, vení para acá. Elitio Solari. Tenés que bajarte. Bajate de ahí, vení para acá. Un poco de amor francés. No lo lleven preso, eh. Dale, vení, da la vuelta. Da la vuelta. Da la vuelta por allá. Pará que se le perdió en la zapatilla. Yo si no hago estas cosas, no soy yo, eh. Ahí va, tiró la zapatilla al carajo. Viene descalzo el hombre, eh. Mirá el galán que te tocó. No me odies, ¿tá? Estoy show. Pará, Vero, vos vení que vas a hacer la gachadita con él. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Viene el pelado? Ahí va. ¿El indio plenero? ¿A dónde está? Ah, pará que veremos otro chiquito. Ahí viene el pelado, pará. No, Vero, dejálo, vos hacelo con él. Fuerte el aplauso. Vengan para acá, chicos. Vení, pelado. Agarrá la cola, vos vas a hacer la gachadita. ¿Cómo estás? Ya sé. Mejor que yo estás, eso seguro. Bueno, vení, Vero, hacelo agachadita acá. Vení, mi amor. ¿Cómo te llamás? Belén. Belén. ¿Vos cómo te llamás? Bruno. Bruno se llama. Y acá el presentador ya lo conocemos. ¿Cómo te llamás? Jordan. Jordan. ¿Y acá cómo te llamás? Lourdes. Lourdes, bueno. Quiero ver una gachadita bien sensual donde todo el mundo se acuerde siempre de esto. Yo no me voy a olvidar, eh. Escuchame una cosa. Tranquilízate un poco, vení. Vos tranquilízate. Tenés que hacer la gachadita con ella. No la toqueteés, eh. Bueno, por eso, dale. Despacito y suavemente. Vos vení acá, amigo. Hacé la gachadita con nosotros acá. ¿Sí? Vamos arriba. Y a ti lo que te toco, habla de mí como se loco. ¿Qué tal más tú vayas a roco? Una más, una más, una más, una más. Y a ti lo que te toco, habla de mí como se loco. Y a todos lados todavía se arroco. Por cada beso de mi boca, de mi boca. Es que tú has desgraciado, es que de ti tú no me has arrojado. Y a ti lo que te duele, tú tienes razón conmigo. Ay, ay, ay. A ti lo que te duele, que ya no te lo hagas y que ya no te miro. A ti lo que te duele, que ya no te miro, quítame el frío. Te duele, te duele. A ti lo que te duele, y lo fácil que te echar a un río. Sí, sí, lo fácil que te echar a un río. Eso, claro que sí. ¡Eh, eh, eh! Muchas gracias, gente. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. ¡Chau, chau, 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 chau! Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, arriba. ¡Chau, gente! ¡Chau, chau! Bueno, ya que me lo piden así, vamos a hacer amargura, a ver si nos acompañan, ¿eh? ¿Cuanto quiera, maestro? ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Ayer te vi, aparentemente te estabas contento, estabas sueldo, pensando en la herida, así como antes me besaba. En parte me alegro que uno de los dos no se llora, ojalá me pienses de vez en cuando. Y aunque yo no conocida, me vi que amargura me da, sabe que ahora tú estás vacilando con otra, por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Y aunque yo no conocida, papi, baby, qué amargura me da, sabe que ahora tú estás vacilando con otra, por fuera me río, pero por adentro estoy rota. ¡Eso, arriba! ¡Uh! Primero quiero decirte que no hay un segundo, que piensa que solo no hay un tercero, si tú se sientes vacío el cuarto, insisto, mi polvo llega, vamos hasta el quinto, yo te ayudo tanto, si te invisto, te duele como me dejas de visto, a veces pienso que me desayas un poquito, yo mi mano bajaría un poquito. Qué mal que ya no estés aquí, estaría tomando velos contigo, y no por ti, por ti. En colección, y ya me volví, guardando todas las fotos. Cantamos todos, ¿eh? Y dice, y aunque yo... ¡Más fuerte! ¡Ven! ¡Ven! Ahí quedaron las cosas de pegado, ¿eh? Esto también es de él, ¿se lo da? Muchas gracias, gracias. Gracias, gente. Que Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Los quiero mucho. ¡Chao! 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 ¡Hasta siempre! ¡Chao! ¡Chao! Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. El aplauso para Majo. Tenemos regalos, tenemos regalos para Majo de la gente de Campo Sur. Muchísimas gracias. Ojo, que pesa, ¿eh? Ojo, que pesa. Tengo fuerza, tengo fuerza. Yo con los mandados en casa. Ah, sí. Bueno, pará un poquito. Tengo también acá, la gente de Boar, cerveza, no te gusta, me dijeron la cerveza. Bueno, miren, sí. ¿Qué más? O'Neill, también tenemos por aquí. Bueno, los productos. Tenemos productos, la gente de Cabezas Vir. Muchas gracias. Tenemos la gente de Centenario también. Y tenemos otra O'Neill, ¿eh? Para la barra. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Gracias por tanto cariño. Ahí están las cosas del pelado, que no se vaya a ir sin las cosas. Está la chancleta, el bolso y el encendedor. Gracias. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Majo. Fuerte el aplauso para Majo. Fuerte. Fuerte.